Bueno, ¿quién empieza? El pasado... Él se fue a Europa. Vos te fuiste a Europa. Creo que me iba a venir bien. Sí, para vos, pero para mí... A mí la diferencia horaria me mata. Pero tenés directo y bien, me podés grabar. Mirá, yo a vos no te digo lo que tenés que hacer. Eso, ganá el punto del penal. Vos no me digas a mí lo que tengo que hacer yo. ¿Te olvidás de las fechas importantes? Ah, ¿sí? 17 del 8 del 08, campeón de la Supercopa. Bien. 18 del 6 del 07, campeón de la Liga. Copa 2011. Liga y Supercopa 2012. No me olvido. El problema es que no me puedo olvidar. Mantén viva la pasión con DirecTV. El 2 de marzo no te pierdas Real Madrid-Barcelona en 3D. Solo por DirecTV Sports. Suscribite a DirecTV Plus HB con un 40% de descuento. Llamando al 0810-222-1800. Los dos de los dos invitados. Los dos son los menos los dos matrimonios. Los dos aberdos. Los dos oоронidos. Todos el futuro. Los dos en los dos. Los dos son los tres. Los dos tenementos. Gracias por ver el video.